Ha llegado el momento de comenzar a buscar lo que van a ser las piezas para el aire acondicionado de mi Mustang llamado Jilito Ese carro tiene un motor 302, pero las tapas del carro son tapas de Big Block Por lo tanto, ahora tengo yo la misión de ir a un sitio que son expertos en aire acondicionado Para ver si consigo la base del compresor de ese carro para motor 302 Que le caiga a ese motor teniendo unas tapas Big Block Bueno, vengan conmigo a ver si consigo la base del compresor y todas las piezas para el aire acondicionado del Mustang Me dijeron, mira Javier, los tipos que más, no que más saben, sino que más tienen piezas de inventario de aire acondicionado en Puerto Rico Son esta gente Así que aquí estamos Vamos a ver si conseguimos aquí la base del compresor Déjame pegarme para acá para que la luz quede mejor La base del compresor de el aire acondicionado para mi Mustang Fastback 1970 Vamos para allá adentro Ustedes acabamos de sufrir un revés Sí, ellos consiguen todas las piezas No estamos seguros si el compresor Si la base del compresor va a ir al lado izquierdo o derecho Porque el motor 302 Algunos tenían la base en el lado derecho y otros en el lado izquierdo Este, al tener ese carro tapate Big Block También es otra cosa que hay que bregar Y obviamente el motor que tiene ese carro Y como estaba hecho, pues no tiene damper Porque esos carros, eso es para correr y para escucharlos No para prender el aire O sea que es un proyectito chévere Ellos me dicen que tengo que traer el carro para verlo Y de hecho la ventanita del aire acondicionado El Uber del mismo centro del carro Él tiene el lado derecho y el lado izquierdo Pero la del mismo centro, ese Uber No lo tiene Y no está en todo Estados Unidos, no aparece O sea que tendríamos que conseguir uno casi idéntico E instalarlo ahí Y me dicen que la única manera es cuando el carro ya esté terminado Traerlo, que ellos lo vean Y entonces, pues poderle poner el sistema de aire acondicionado Esto me pone en duda Porque honestamente yo no conozco mucho de aires acondicionados de carro Y a mí me gustaría O sea, es un carro que yo he hecho con mucho trabajo Esfuerzo, un sueño de muchos años Y me gustaría hacer un trabajo brutal Y yo creo que aquí hace falta un artesano de aires acondicionados O sea, aquí hace falta una persona que sea un bravo Que haga este trabajo bien Y yo me voy a comunicar con el muchacho El que me está atendiendo de allá De Sabana Grande Que brega con aires acondicionados A ver si el hombre le mete mano al proyecto desde cero Él consiguiendo todas las piezas Montándolas Si es así Pues mira Alegría y bomba es Si no Pues habrá que traer el carro acá A San Juan cuando esté terminado Para entonces Montarle el sistema de aire acondicionado Pero nada A mí, de verdad, honestamente A mí la gente de allá De Sabana Grande Yauco Mayagüez Esa gente Mano Esa gente son unos artistas Así que Yo voy a ese hombre Yo creo que él lo va a poder hacer Veremos a ver Lo importante es que quede perfecto Que no quede regularzón Sabana o Jaribe Seguimos haciendo gestiones del Mustang Ahora he llegado aquí a Hubal Trading Hubal Trading es un sitio, ¿verdad? Que se especializa en tornillos Tuercas, herramientas Y estoy aquí porque Recuerdan la tapa que llegó De gasolina del Mustang Se las voy a enseñar La tapa de gasolina Que es esta que está aquí La tapa de gasolina Este Ella, como les dije Tiene el caballito de Mustang ¿Verdad? Tiene el caballito Déjenme abrirla Déjenme ver como la abro Agarrándola con la cámara Ahí Y esa tapa de caballito Va Lo ves Va metida ahí Pero va cogida aquí Y esa tapa Para que no se caiga Lleva tres arandelas De presión A mí no me gustaron Las arandelas que vinieron de fábrica Entonces vine aquí A buscar unas arandelas de presión Más fuerte Para que eso quede fijo ahí De verdad Sí, soy maniático Lo sé Vamos a ver si encontramos Las arandelas Se fijan, gente Que en la vida A veces unas cosas salen A veces otras no salen Pero lo importante Pero lo importante Es no quitarse Mira Ya la tapa de gasolina Está terminada Encontré las arandelas de presión Pero no solamente eso Sino que instalamos Esta parte ¿Verdad? Esto Que es la parte Que cuando esto cierra Esa es la parte Que hace presión Para que obviamente Los gases de la gasolina No salgan Así que Ya el tapón Está terminado ¿Se fijan? Una cosita no salió Como queríamos Pero la otra sí Y así seguimos, gente Así seguimos Hasta que el carrito Este terminado Y así es la vida A veces cogemos cantazos A veces pensamos Que las cosas No nos van a salir Lo importante Es no desesperarse Vivir día a día Y disfrutarse el proceso Porque es que Mira Como quiera que sea Tenemos más Que el día que nacimos Porque yo nací en Nú Y como quiera que sea Mientras tengamos fuerza Para seguir metiendo manos Cumpliendo nuestros sueños Y cumpliendo con nuestras responsabilidades Oye Hay que darle gracias a Dios Así que Ya tengo la tapita del Mustang Lo del aire Sigue en proceso Vamos a ver Que más nos trae el día de hoy Básicamente El día se me ha ido Haciendo diligencia Atendiendo clientes Evaluaciones Obviamente En la mañana Pude entrenar Hoy entrené Pecho y tríceps Parte de la rutina De día tras día Y seguir en dieta Que La dieta no se puede romper Y He tomado la decisión Mucha gente no sabe De qué color va el Mustang Pero he tomado la decisión De que vean Simplemente Una muestra Del carro en primer Después el carro con sellador Color negro Que el sellador se tiró Para ver si había algún tipo de De marullito O algo en la jalatería Que todo estuviera perfecto Y la primera prueba De pintura Del color Que va a tener el carro Así que Espero que les guste Déjenme su comentario Suscríbanse al canal Dele like Y cuéntenme Qué les parece Cómo está quedando El Mustang Boss 302 Llamado Gilito Aquí Les dejo ver las fotos Bueno Esas fueron las fotos Espero que les guste El color Que va quedando el carro Las líneas del carro Van en negro satín O negro Es como un negro mate Con unos detalles En negro mate Y por dentro Va negro Con algunos detalles En carbon fiber Así que Nada Déjenme su comentario Díganme si les gusta El color Y suscríbanse al canal Y compartan el video Que estamos creciendo Una comunidad bien chévere Ah Si tienen alguna idea Para hacer videos Aunque sea de lo que era Me dejan saber Un abrazo Y yo me los cuide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!